¡SALUDOS A TODOS! Como cada mes, después de los análisis principales del manga, que tienes linkeados en la descripción, toca rematar los temas que quedan pendientes relacionados con el manga mensual de Dragon Ball Super, en este caso el capítulo 85, y que igual no hubiesen dado para un vídeo entero decente, así que vendrán juntos en un análisis doble. El que ha estado pendiente de la pestaña comunidad ya ha dado su opinión en forma de voto y comentarios, si así lo ha querido, y hoy entre otras cosas vamos a comentar los resultados de dichas encuestas. Vamos a hablar del papel de Vegeta y de la transformación y situación de Gas. ¡Comenzamos! En primer lugar vamos a ver qué pasa con Vegeta, su papel, cómo le ha ido, y hablaremos un poco del futuro del personaje. He enfocado la encuesta por el lado de si ha decepcionado o no, así que vamos a ver esos primeros resultados. Afortunadamente para el personaje, y pese a la derrota, la opción menos votada con diferencia fue... que fue mal, que fue otra humillación más. Obviamente habría gente que lo pensaría, pero supongo que el combate no fue simplemente una derrota y ya, sino que se podría considerar que hubo muchas cosas buenas que podríamos rescatar de esto. La segunda opción menos votada es ni bien ni mal, predecible, que iría tal cual así. Sí que creo que es verdad que es predecible, que iría así. Se podría incluso considerar que según cómo se mide, en algunas cosas fue bien, en otras fue mal, así que es una opción bastante respetable. Seguramente mucha gente que ha votado otra cosa también lo piensa, pero a lo mejor ha preferido que su principal respuesta abarque otro tipo de cosa. La siguiente opción más votada es tiene que servir para que mejore el uso de la doctrina, de esta hablaremos ahora en el vídeo, porque creo que tal y como está, está bastante bien. Noto que el personaje va mejorando, pero obviamente se puede mejorar muchísimo más, porque desde luego perfecta no es. Luego la siguiente opción más votada es que fue brutal. Gas acabó sintiendo auténtico terror. Es verdad que Gas acabó bastante asustado, pero la opción más votada sin duda fue bien, aunque ojalá hubiese dado el golpe final. Creo que incluso hubiese venido bien. Es decir, da el golpe final, queda increíble, Gas pues como sabemos habría sobrevivido, seguramente se levantaría y seguiría teniendo buena resistencia, pero habría sido un gran golpe que lo habría dejado a lo mejor destrozado con algún tipo de herida visible y que después de eso ya Vegeta caiga completamente. Creo que eso hubiese sido lo más satisfactorio para muchos, teniendo en cuenta que ya sabíamos que Vegeta no iba a acabar la saga con este combate. Pero bueno, por mi parte, como dije en las predicciones del capítulo pasado, más o menos esperaba algo así, aunque también es verdad que esperaba un combate más largo y que tal vez el príncipe perdería porque Gas recibiría un power up. Y no solo porque Vegeta sobreexplotó un poco la idea de recibir golpe tras golpe para tener más y más combustible. En ese sentido hubo una falta de entendimiento en sus propios límites, pensando solo en la cantidad de ataque que podría llegar a liberar y no tanto en si podría soportarlo o no. De hecho terminó clamando que él no tenía límites, lo cual es un gran problema para su fiabilidad de ahora en adelante. Si esta es la respuesta que ha conseguido después de lo de Bardock, después del combate contra Granola, después de entrenar con Bills, etc., creo que puede ser problemático para el futuro porque esto es combustible no solo para su poder de ataque, también para que en futuras sagas le pase lo mismo de siempre, pero todavía más, ya que sí, hará que el malo de turno se asuste, como siempre pasa, pero terminará cayendo al suelo. Bills de hecho no va en esa dirección. Por mucho que diga que no le gusta el estilo de Los Ángeles, que los Hakaishin tienen su propio estilo y demás, lo cierto es que Bills sí que usa las bases de esquive que ahí están y que de hecho son superiores en el manga al resto de Hakaishin. Por lo visto Whis debía haber sido muy pesado con este tema. No digo que Bills tenga que plantearse hacer lo mismo, de hecho creo que Bills lo hace así para justificar que todavía es claramente superior a los dos, ya que hace cosas que los dos protagonistas hacen por separado, pero sí creo que Bills no tiene como prioridad que le peguen una y otra vez para aumentar su poder. No sé si el dios de la destrucción será capaz de darle trucos nuevos, pero eso debería ser la prueba de que Bills todavía tiene mucho que entrenar. Creo que por ejemplo es imprescindible que encuentre otras formas de rellenar combustible, tal vez encontrar otro tipo de forma de motivarse, más psicológica o menos físicas, y que esta forma física no la pierda pero que simplemente sea una más. Si no, parece que directamente lo único que tiene que hacer siempre es dejarse pegar. Quitando eso, sí debo decir que fue un buen combate y que por momentos los golpes que daba podían ser suficientes para poner en mal estado al más fuerte del universo. No es poco. Lo mejor fue como Gas por momentos tenía miedo de ver a Vegeta levantarse una y otra vez al punto de que algunas veces se notó el escalofrío en él, y para cuando Vegeta iba a dar el golpe final, Gas directamente se tapó la cara por puro terror. Creo que esa victoria psicológica es el premio que podrían llevarse los principales seguidores del príncipe por esta vez, ya que aunque no ha conseguido superar a Gas como tal, el hecho de hacer que llegase a tener miedo desde luego no es poco, y todo a pura potencia directa. Mi conclusión es que muy bien en cuanto a ataque, nivel de poder mostrado e incluso actitud, pero no tan bien en cuanto a cómo funciona la doctrina, ya que fue predecible que le tocaba luchar para perder. Lo segundo es algo que parece que vamos a tener que vivir una y otra vez a lo largo de las sagas. Habrá que ver si con Goku pasa lo mismo y se equiparan, o si de nuevo es quien salva todo, como con Moro por irnos a un ejemplo reciente. Pero en cuanto a lo de la doctrina, al igual que dije lo mismo de Goku en el vídeo anterior con la forma de usar el ultra instinto, que todavía hay mucho camino por delante para unificarlo todo, a Vegeta también le queda bastante recorrido para pulir su forma de ultra ego, mega instinto. Si se queda así seguramente termine pasando siempre lo mismo, pero creo que está destinado a usar esta forma para de verdad equipararse a Kakarot. Así que habrá que estar atentos para ver por dónde tiran dichas mejoras. Y como elemento a destacar, he visto que en los comentarios de la encuesta mucha gente también pensaba que una de las claves de por qué se podría considerar que fue buena la batalla es precisamente porque no dio ese golpe final. Tal vez darlo, que igualmente el combate no termine, hubiese sido otra forma de humillación, ya que técnicamente no aportaba nada, seguiría siendo inferior a Goku e incluso conoceríamos más sus límites, mientras que al no haber dado el golpe podríamos llegar a pensar que sus límites en cuanto a poder de ataque no los hemos visto y que siempre está la opción de que pueda llegar incluso a ser más fuerte que Goku, pero que todavía no lo hemos podido ver. Puede ser otro punto de vista interesante, ya cada uno que piense lo que quiera, creo que el tema del golpe final es bastante debatible sobre si lo hubiese tenido que dar o no. Cualquiera de las dos opciones tiene sus pros y sus contras, pero bueno, ahí lo dejo como opinión de buena parte del pueblo. Ahora vamos con el segundo tema del vídeo, la transformación de gas y el deseo de ELEC. En la encuesta lo he enfocado un poco por la opinión general, así que a ver qué tal los resultados. La respuesta menos votada es que el aspecto es espantoso, lo que más destaca. Es verdad que el aspecto es de lo más llamativo y entendería que a mucha gente no le guste. La siguiente opción menos votada es no tengo claro qué pensar especialmente por el aspecto. Seguimos un poco con el aspecto, lo que pasa es que esto es algo que pasa mucho, ¿no? Cuando llega una transformación nueva, hay veces que al principio no termina de convencernos y luego al final sí que nos convence. A mucha gente la ha pasado por ejemplo con Moro 7-3 o con Vegeta Ultra Ego, por poner ejemplos muy recientes. Luego la siguiente opción menos votada es me gusta, esperaba algo así para rematar la pelea. Es decir, que la gente a lo mejor gustar lo que es gustarle tampoco es que sean mayoría. La siguiente menos votada, o la segunda más votada, es hace más interesante el deseo de ELEC y la forma de luchar de gas. Seguramente es la que votaría. Me parece que es una muy buena forma de demostrar que el deseo de ELEC es diferente y de paso veremos otra nueva forma de gas. Hay gente que entiendo que esté harta, en algún comentario lo he visto, pero yo creo que ya es la última y pues habrá que ver a qué nos lleva esto. Y la opción más votada con diferencia es durará poco, dará su vida por ELEC. Así con puntos suspensivos, dramático. Es que al margen de si el poder, que si es interesante o no, si el aspecto de lo que sea, lo más importante, lo más destacado, es que efectivamente es algo que veremos poco rato y que terminará en esta trama tan dramática de ELEC y gas, la tradición del hermano mayor. Bueno, en primer lugar, con respecto al diseño. Yo creo que es un personaje con esta forma de viejo que no está hecho para gustar como tal. Obviamente hay gente que sí que le gustará, seguramente hay gente que le fascina en estas cosas, pero creo que como mínimo la primera impresión no tenía por qué ser buena ahí. Pero creo que les da igual a Toriyama y a Toyotaro. Conocimos a gas como un niño, lo hemos visto en su momento de esplendor, como un adulto, pero con la típica cara joven, y ahora de repente es que nos han hecho lo de Moro, pero a la inversa. Se nota que al tener una cara tan decrépita, el mensaje no es mira qué diseño más increíble hemos hecho para que lo pongan manejable en los videojuegos, como hicieron con Moro 73. El único mensaje aquí es, míralo, está en el límite de su esperanza vital. Al igual que Granola apareció con el pelo muy largo como síntoma de crecimiento acelerado, supongo, o que el propio gas pasó de cuerpo de niño a cuerpo de adulto, aquí estamos un poco en las mismas, pero al extremo. La verdad es que da bastante pena. Ahora hablemos del tema del poder y del tema de qué deseo pidió Elec. La verdad es que me cuesta imaginarme el deseo de forma muy específica, es decir, me hago una idea y creo que mucha gente nos ha mostrado la misma idea, pero sí que me gustaría ver qué frase concreta dijo. Recordemos que en el capítulo anterior Elec dejó caer que el deseo para gas no fue como el deseo de Granola y que mientras que esos dos, no cuyo belleza, hubiesen mostrado esas formas antes del deseo, todo bien. El deseo de Granola lo sitúa por encima de ellos, pero se habló mucho de que estaba por encima en ese momento, pero que podría ser superado enseguida. Gas en teoría no tiene ese problema y teniendo en cuenta que gas ya liberó el Berserker, que era en teoría su 100% y luego logró controlarlo, ahí como Elec predijo, ahora se supone que su 100% no es suficiente y por lo tanto fue más allá. Para que su 100% ahora sea otro, un nivel mucho mayor, entonces gas no puede seguir luchando igual, tiene que cambiar todo su cuerpo, no puede ser el mismo de siempre. El deseo por lo tanto tiene que dar pie a que esto sea extensible, a que pueda seguir siendo el más fuerte siempre que siga consumiendo energía vital. Es decir, Granola pidió el deseo de tal manera que se quedó como el más fuerte, dejando por delante solo 3 años de vida. Gas pudo haber empezado con la misma base, solo que siendo más fuerte gracias a que ahora supera a Granola, pero Elec sabía que podría haber alianzas ya que había varios personajes fuertes involucrados y por eso no le interesaba que solo se quedase como el más fuerte de forma estable y ya. Por lo tanto, el margen de 3 años, suponiendo que para Gas sea el mismo, a lo mejor por temas de raza o porque Gas tenía un nivel base más fuerte y a lo mejor no había que sacrificar tanto, tal vez Gas tuviese más años de vida, pues ese margen tuvo que ser un margen que con el deseo de Elec se pudiera aprovechar, del estilo, haz que Gas sea el más poderoso del universo y que pueda seguir aumentando su poder si lo necesita. Torrombo entonces le contestaría, para que esto sea así, el poder solo podrá aumentar si sigue consumiendo su tiempo de vida. Y Elec, pensando que solo le interesaba que mate a Granola, a los Saiyajin y a Freezer, dice, me sirve. Por lo que ahí tendríamos a Gas sacrificando su propia vida para seguir siendo más fuerte incluso aunque la situación se llegase a complicar en caso de alianzas o power-ups de sus enemigos. Ahora mismo, por lo tanto, tiene que haber una distancia enorme entre Gas y Granola o los dos protagonistas, y por su cara parece que no tendrá tiempo ni de pensar. Es un Gas que creo que sabe perfectamente que su hermano lo ha sacrificado y que no le importa mientras pueda ayudar a los Gita a que estén en la cima del universo. Ahora no puede perder tiempo ni puede ser un combate de estos de, te voy pegando y a ver qué pasa, y si te sigues levantando me pregunto por qué. Gas no debería permitirse eso, tendría que ponerse a dar los golpes más fuertes y contundentes con intención de matar. Creo que Goku no debería poder lidiar con ello y menos con esa especie de ultra instinto señal inspirado en Bardock, que sí, está muy bien, tengo el análisis donde lo explico todo, está linkeado por todas partes y no lo has visto, pero si realmente Gas está consumiendo su vida hasta ese punto, es que es imposible que Goku pueda hacer nada, salvo que consiga integrar ya el plateado en su nueva filosofía y genere algo demasiado perfecto mezclando todas las filosofías que ha ido aprendiendo a lo largo de toda la serie, lo cual haría que no quede otra que entender que en este caso Goku ya no podría ser superado por ningún mortal. Recordemos que el límite de Torombo es que el mortal sea lo más poderoso posible sin contar dioses. Así que si Goku consiguiera superar a este Gas, de tal manera que por mucho deseo de Torombo él siga alceando por encima, ya entonces habría que plantearse si está al nivel de Bills. Así que una de dos, ¿os atreven a decir que Goku alcanza a Bills? Y lo dicen de una vez, cosa que dudo muchísimo. O lo más posible, que llegue a Granola y mejora lo suficiente como para soportar el nuevo nivel de Gas hasta que Gas muera por agotar su esperanza vital. Como dice Vive Lopérez en los comentarios, que en Gas descanse. También hay una tercera opción, pero la veo muy poco posible, que es la opción de la fusión. Recordemos que Goku o Vegeta en Blue eran inferiores a Broly, Super Saiyajin, pero luego Gogeta Super Saiyajin 1 estaba al nivel de ese Broly. O sea que la diferencia, una vez te fusionas, es enorme. Así que si era Goku, se fusionase con Vegeta o con Granola, ya que Vegeta recordemos que no quiere, debería salir un resultado que sí o sí supere a Gas por muy fuerte que sea. Pero creo que teniendo en cuenta que, por lo que sabemos de Super Hero, esto no son spoilers, esto es basado en los trailers, Goku y Vegeta seguirían entrenando y aprendiendo bajo la mirada no demasiado implicada de Bills, entonces es muy difícil que se llegue a ese punto todavía. Creo que Gas morirá ya, como dije, en uno o dos capítulos, y que la batalla final se centrará sobre todo en aguantar. Solo espero que sepan darle un enfoque emocional psicológico interesante, con Gas diciendo que aunque no sabía que lo sacrificaría, cuando lo entendió por su cuenta, decidió seguir adelante con gusto por sus hermanos, porque quiere que los Vegeta sean gloriosos, porque lo haría todo por Elec, que diga todo esto mientras muere, y Elec no sepamos si le da igual o no. Veríamos también a lo mejor a Maki y Oil renegando de su hermano, o por lo menos dando un primer paso, porque se sienten traicionados, porque Elec haya hecho esto a su hermano pequeño. Sea como sea, creo que estaremos de acuerdo en que Gas da mucha pena y que Elec es uno de los villanos psicológicamente más interesantes de toda la franquicia. Cosa nada común en personajes no luchadores. O al menos no luchadores por ahora. Y hasta aquí el análisis doble de este mes. ¿Qué opinas tú sobre cualquiera de estos dos temas? ¿Estás de acuerdo con lo expuesto en el vídeo? Déjalo en los comentarios si así lo deseas, y deja también un pulgar arriba si te ha gustado el vídeo. Y si resumo por aquí, choca tu puño con el tebellito en esta misma pantalla para no perderte nada de lo que está por venir. Y aquí te dejo los otros dos análisis relacionados con el capítulo 85 de Dragon Ball Super, por si te has perdido algo. Sin más, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!